La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El camino que al hombre le parece derecho Justo en Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 12 Dice de la siguiente manera Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte En el contexto del tiempo del fin Jesús pronunció una poderosa advertencia La advertencia es la posibilidad de ser engañados Y como Jesús lo dijo, aún a los escogidos Según este versículo de Proverbios Hay caminos que al hombre le parece bien Le parece derecho, le parece correcto Pero al final es un camino incorrecto Un camino del mal y un camino que finalmente lleva a la muerte Ahora, la pregunta es ¿Por quiénes podemos ser engañados? O sea, ¿quiénes pueden decirnos este es el buen camino? Y al final descubrir que es un mal camino Veamos Número uno Podemos ser engañados por Satanás Apocalipsis 12.9 dice Y fue lanzado fuera el dragón La serpiente antigua que se llama Diablo Y Satanás Luego dice el texto El cual engaña al mundo entero O sea, en primer lugar Nosotros somos o podemos ser engañados por Satanás En segundo lugar Por nuestros pensamientos Lo que el texto dice Que podemos pensar que el camino es el correcto Pero al final es camino de muerte ¿Por qué? Porque pensamos que era lo correcto También podemos ser engañados por nuestros sentimientos Jeremías 17.9 dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Podemos decir Yo sentí que debía hacerlo Sentí que era aquí el camino Sentí que era lo correcto que estaba haciendo Cuidado Nuestros sentimientos nos pueden engañar Además Podemos ser engañados por falsos cristos y falsos profetas En San Marcos 13.22 dice Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas Y harán señales y prodigios para engañar Si fuese posible Aún A los Escogidos Tremendo Imagínense Cuántos están tratando de engañarnos Y hay más todavía Podemos ser engañados por personas que se hacen llamar Santas Pero que realmente No lo son Romanos 3.10 al 12 Dice Como está escrito No hay justo ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Entonces Tenemos que estar alertas Porque podemos ser engañados Por La pequeña lista que ya mencionamos ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Primera Tengamos cuidado de no dejarnos engañar Aún por nuestros propios sentimientos o pensamientos Hubo gente que totalmente convencida de la rectitud de su causa Cometió muchas maldades a lo largo de los siglos Es decir Siguió el camino que al hombre le parece derecho Lo correcto Es hacer La voluntad de Dios Y no la nuestra Y lección número 2 Confiemos en la palabra de Dios Y en el Espíritu Santo Solo por medio de ellos Aprenderemos a distinguir La verdad del error El bien del mal Lo bueno De lo malo Que Dios te bendiga Soy Ebro Robler Recuerda Hoy es el día De tu salvación